En estas últimas horas han llegado dos nuevos rumores del iPhone 14 Uno que ya se había dicho anteriormente pero que ahora está tomando muchísimo más fuerza Y el otro que realmente es completamente nuevo Empecemos con el nuevo, y es que nuestro famosísimo y queridísimo Ming-Chi Kuo Uno de los mayores fintradales y rumoredales, ya le sabes, ¿no? De los mejores, mi compa Ha dicho características bastante interesantes que podrían incluir las cámaras de los nuevos iPhone 14 Pro Y Pro Max iPhone 14... Mmm, ahorita hablaremos de eso Que por cierto, si tú quieres que siga subiendo toda la información del iPhone 14 antes de que salga de manera oficial Entonces déjame un buen like por acá abajo que yo lo cheque para ver si les gustan este tipo de videos O mejor ya me dedico a vender tamales, ¿no? Y es que hace ya, desde hace unos cuantos videos, unos cuantos meses Sabíamos que los megapíxeles de la cámara del iPhone por fin podrían pasar de 12 a 48 Aunque en este caso no aplica porque todos los que tengo aquí tienen 12 megapíxeles El nuevo iPhone 14 podría ser la primera vez que veamos los 48 Sin embargo, eso tiene un ligero problema Y es que con cualquier cámara, al darte más megapíxeles, es más difícil controlar tanto la calidad Como el tamaño del sensor para darte menos ruido cuando hay poca luz Exactamente, esos eran los problemas que tenía este nuevo iPhone 14 Pro Que sí, íbamos a tener 48 megapíxeles, pero la calidad no iba a ser tan buena como lo tenemos actualmente con los 12 megapíxeles Parece ser que todo esto se ha solucionado ¿Tú dirás cómo? ¿Una solución super mega increíble? Bueno, no tanto la verdad Y es que lo que nos dice esta nueva filtración es que realmente nosotros en el iPhone 14 Pro Podremos cambiar si queremos tomar una foto con 12 megapíxeles y que sea de la máxima calidad O con 48 megapíxeles y que la calidad pueda empeorar un poquito Más en específico cuando no haya tan buena iluminación Y tú tal vez dirás, yo lo dije cuando lo leí, dije, meh, no está tan mal, ¿no? Y es que hay un ligero problema con esto, porque sí, en la práctica suena muy bien Sin embargo, para Apple poder hacer esto en el próximo iPhone Significa que tiene que incluir ligeros componentes extras al iPhone Lo cual al final se traduce en... Exacto, cuesta más billete Si a Apple le cuesta más billete hacer el iPhone 14, a nosotros nos lo deja caer, pues más duro Sin embargo, esta información que te acabo de dar es simplemente para la cámara trasera principal Es decir, la gran angular, no la ultra gran angular, no la teleobjetivo Solo la principal Entonces ahora te voy a hablar sobre la ultra gran angular Porque sí, también llegan noticias acerca de esta cámara Básicamente se dijo lo que tú y yo queríamos escuchar Esta nueva cámara ultra gran angular del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Tendrá mayor densidad de pixeles Lo cual básicamente quiere decir que su sensor será mejor Y podremos tomar mejores fotos y mejores videos En especial cuando haya poca iluminación ¿Cuál es el problema? Exactamente Que un sensor mejor significa más billete Y si Apple le cuesta más, a nosotros no las dejan caer más buro ¿Cuál es la buena noticia? Aunque en realidad también es mala Es que estas dos mejoras, tanto de la cámara normal como de la cámara ultra gran angular Solo llegarían a los modelos Pro y Pro Max Por lo que todavía hay esperanzas Hay fe de que el iPhone 14 se mantenga al mismo precio Y todos los demás bajen de precio Esto en cuanto a cámaras Información que no habíamos escuchado tan clara hasta el día de hoy Ahora vámonos con el segundo rumor Que también de hecho viene por parte de Mark Gurman Un jefazo en esto de las filtraciones Apple Y yo sé, esta noticia, esta característica que podrían incluir los próximos iPhone 14 Se viene diciendo desde que iba a salir el iPhone 13 y nomás naranjas Me refiero a la comunicación con el espacio Con los satélites de allá afuera del planeta Y la verdad es que en Twitter, en Internet he visto a muchísimas personas emocionadas Y extasiadas por esta nueva característica del iPhone 14 En lo personal no me parece una... O sea, sí está bien Pero tampoco como para extasiarme, ¿no? Ahí te va Básicamente a lo que se refiere esta noticia Es que con el nuevo iPhone 14 Nosotros podríamos hacer llamadas de emergencia O mandar mensajes solo de emergencia Sin tener señal Y sin tener una compañía telefónica activa en nuestro iPhone Es decir que justamente estas llamadas y estos mensajes se conectarían hasta el satélite Salen fuera de este planeta Tierra Y regresan y ya pueden mandar una ambulancia por nosotros Que nos caímos probablemente O que nos quieren robar todos los órganos en un lugar donde no hay señal Para eso funcionaría Lo cual repito, es útil Pero ojalá nunca jamás ninguno de nosotros lo tengamos que usar Sin embargo hay un ligero problema con esta característica Y es que sí, Apple lo puede implementar en el iPhone 14 O también, de hecho salió un rumor de que podría implementarlo en el nuevo Apple Watch Series 8 Pero no estaría listo en su fecha de lanzamiento oficial Cuando nosotros lo compremos Básicamente porque no todo depende de Apple Sino el hecho de hacer que esta función sirva perfectamente bien También depende de otras empresas que no son Apple Entonces hasta que todos estén de acuerdo Apple entonces dice, ¿sabes qué? Actívanelo en el iPhone 14 Y probablemente con una actualización de iOS 16.8 Se activará esta función en nuestros iPhone 14 Que insisto, no es para que llames a tu tía Si ya te quedaste sin saldo y por medio del satélite No, solo es para servicios de emergencia Finalmente algo que tengo que decir es que estas dos filtraciones Realmente sí vienen por parte de personas que son top Así que lo más probable es que sí sean reales Aún así descubriremos todo el miércoles 7 de septiembre Que ya se huele ¡Se huele! Y tú dirás, ¿eso es todo? Realmente no, porque hace algunas horas acaba de salir Uno de los mejores rumores Una de las mejores filtraciones que hemos tenido en mucho tiempo Y justamente tiene que ver con el diseño de la pantalla Y es que ojito con esto, te va a volar la cabeza Si lo recuerdas desde hace como 6 meses Hemos estado escuchando el rumor de que en los modelos Pro Tendrá una píldora más un agujero en pantalla ¿Cierto? ¡Cierto! Pues resulta que hace unos cuantos días Salió ahí una persona asiática que dijo No va a ser así Pero realmente no hubo como tanta emoción y tanto hype Porque esta persona pues era una persona asiática normal Cualquiera como tú o como yo Después vino una empresa, también asiática A decir lo mismo De que realmente no iba a ser agujero más píldora en pantalla Y ahí como que dijimos ¿Cómo? Y así en las últimas horas cada vez más personas Y más empresas han dicho No, no va a ser píldora más agujero en pantalla Y todos dijimos ¿Qué? Nos explotaba la cabeza Hasta que finalmente Mark Gurman El Jesucristo de las filtraciones Apple Ha confirmado que efectivamente No será agujero más píldora en pantalla del todo ¡Ahí te va! Como funcionará este diseño de pantalla del iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Es de la siguiente manera Y es que realmente en el iPhone físicamente Si tendremos un agujero más píldora en pantalla Pero cuando nosotros lo usemos Realmente lo veremos como si fuera un óvalo completo La pura píldora que cubre a los dos Esto porque según las personas que ya lo utilizaron Es porque se ve medio extraño Que la pantalla pase por en medio de la píldora Y al lado del círculo Entonces para que se vea un poquito más elegante Y también más simétrico como es Apple La opción será rellenar ese espacio del medio Con píxeles negros Es decir que todo sea negro Y se vea como si fuera una píldora completa Pero eso no es todo Porque si el diseño se verá diferente Pero también Apple le dará una utilidad Al hecho de que vayan a rellenar ese espacio del medio Y quede solo una píldora completa Y es que seguramente tu iPhone lo has notado Cuando usas el micrófono Te prende un puntito ahí de color verde o naranja Y te dice tu micrófono está siendo usado O si utilizas la cámara Te prende otro puntito hasta arriba Que es de color verde o naranja Y te dice tu cámara está siendo usada Justamente estos puntos de privacidad Estarán ahí en ese relleno Entre el círculo y la píldora A final de cuentas nosotros lo veremos Como un óvalo completo La pregunta es Y ponmelo por acá abajo en los comentarios ¿Cuál te gusta más? ¿El diseño que habíamos visto anteriormente Con píldora más agujero? ¿O este nuevo que sería todo un óvalo completo? Finalmente suscríbete al canal Porque de este lado si quieres seguir recibiendo Directo a tu bandeja de YouTube Información del iPhone 15 Información del iPhone SE 4 Que el evento de Apple Los unboxing Las reviews del iPhone 14 Y de todo lo nuevo Que va a presentar Apple Este próximo miércoles Yo soy Manu De Ay Manu MX Se viene La gorda Con el iPhone 14 La gorda Y de todo lo nuevo La gorda Con el iPhone 4 Gracias.